¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Mbappé? Me dolió, me dolió. ¿Qué onda? Los billetes. ¡No! Ah, verán ser falsos. La casa de papel, ¿eh? Ahí en vivo. Sí, sí, sí. ¡No! Si me cuéntate. Señoras y señores, fan de los momentos más épicos e increíbles del fútbol, aquí los titanes les traemos una compilación que sin duda los va a dejar con la boca abierta. Son los momentos más what the fuck. ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡This is incredible! ¡What the fuck! Del fútbol que sin duda no se pueden perder, que a lo mejor no han visto y que seguro les van a gustar. Así es, amigos. Hoy reaccionaremos a un video bastante épico, lleno de muchísima adrenalina. Así que, por favor, prepara ese botón de like. Por favor, danos mucho apoyo para que podamos seguir con esta sección y sin más que decir, empecemos con esta video reacción. Muy bien, cracks, vamos con el video a ver qué nos depara el destino. Vamos, vamos. Ok. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. ¿Un globo? ¿Lo piso? ¡Ah! Todos los pantalones. Sí, sí, sí. ¿Y el otro? ¡Un infarto! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ah, lo piso? ¡Ah, no me piso! ¡Son nuevos! ¡Cachetados! ¡Son por atrás! ¡Los pagos, pagos, no manches! ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Mbappé? ¡Ah! ¡No, güey, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Entra porque entra! ¡Footballi, fotballi! Estuvo buena, estuvo buena. Viene la pena la amarilla ahí. Ok. ¿Qué onda? ¡Ah, no! Eso sí, no, no, no es de cárcel. ¡Se pasó! ¿No te pases? ¿Y luego con los tachones? ¡Joder! A ver ahí. Ok, ¿dejea? ¿Normal? Ok. Sacando de banda a un portero, güey. ¿Vamos? ¿Qué pasó? Se la dio al DT. ¿Ya no la quiero? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ese como mil skills! Y ya no la quiero. ¡Ya no la quiero! Seguro ya está en la banca para siempre. ¡Oh! Sí, 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 sí. Sí, sí, ya lo habíamos visto. En las faltas más horribles, sí. El pis. No, 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 qué feo. ¿Ve? Todavía claro. Y todavía dice... Hijo de tu cual, por cual. Eso también creo, ¿no? Sí, eso también venía en ese video. Crack, si no han visto ese video... Son las peores faltas de CR7 Messi y Neymar. Beso, beso, beso. Criminal, criminal. ¡Ah, eso también! ¡Ah, inolvidable! Inolvidable, eso es inolvidable. ¡Qué gran ridículo hizo ahí! Ok, ¿qué le dice? ¿Ancholoti? ¿Qué pasó? ¡No trae calcetas! ¡Le faltó una! ¡Le faltó una! Y Ancholoti, uy, te meto para nada. ¡Tonto! A ver, a ver, a ver... ¿Ve, ven, ven? ¡Ajá, ven! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se le aventó al pie. ¡Ah, se le aventó! Patadón y ve toda reclama. ¡No! ¡No! No, y aparte ni le pegó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vidal? ¡Uy, uy! ¡Ah! Y toda se levanta pidiendo falta. ¿Se enterró el solo? ¡No! Fue contra el Madrid, ¿eh? Partiendo, olvidar. Ok. Festejando. ¡Festejando! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Let's go! ¡Let's go! A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Ah, no, no! ¡Se auto pegó! ¡Se auto pegó! ¿Qué pasa? ¡Ve, ve, ve! ¡Como la jala! ¡No! ¡Bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Se nalvió al que ya está muerto! Fue Salah, ¿no? Me parece, sí. No, no, otro. ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! Pero sí fue Liverpool. ¡Ve, ve, ve! ¡Ah, sí fue Salah! ¡Sí! Ok. ¡Uy! Patadón, ¿eh? Criminal. ¡Uy! Le metió a la rodilla, creo. Y se enoja. ¿Qué onda? ¡Ay, otro también! ¿Qué pasó? Me lastimaste porque te di muy duro. ¡Era! ¡Era los dos! ¡Era los dos! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! A mí también me golió. ¡El Kun! ¡El Kun! ¡Lo jalaron, eh! ¡Lo jalaron! ¡Se le colgó! ¡Ay, ve! ¡Uy! ¡Le agarraron bajos! ¡Ahí lo! ¡Ay, no! ¿Qué onda? Ahí que... ¿Como que no se metió la playera bien? Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Barrí la Zidane! ¡Barrí la Zidane! ¡Sí! ¡No, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! Y todo el Zidane. Sí, ahí, mano, mano. No pasa nada, no pasa nada. ¡Gol! ¡Solo! ¡No! ¡Ya hazlo, ya hazlo! ¡Ya hazlo! ¡Qué le pasa! ¡No, no! Y luego contra el Manchester United. ¿Qué le pasa? ¡Qué onda! ¡No, ahí era para prenderla! ¡No! Y le tocó a su zurda. ¡Ay, silba! ¡Ridículo, ridículo! ¡Silba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gol! ¡No! ¡Oliver Khan, deportero! ¡Oliver Dog! ¿Qué, qué, qué? ¡No, salió! ¡Ay! ¡No, no! ¡Saca! ¡Qué onda con él! ¡Ay, ay, ay! ¡Gañándolo! ¡Claro, ya! ¡Pobrecito! ¡No sabía, no sabía! ¡Ok, ok! ¡Piqué, piqué! ¡Uy! ¡Se le colgó, eh! ¡No manches! ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! ¡Ay, aparte se lo lleva todavía! ¡No, ese era de Rojak! ¡Ah, sí! ¡A ver! Ok, Madrid, Madrid ¿Qué pasa ahí? ¡Dos balones, dos balones! ¡Dos balones! ¡Qué onda! Y aparte en el Bernabéu Roja al pelotero Roja al pelotero ¡Claro! A ver ahí ¡Uy! Esta es inolvidable, creo Sí Igual Yo creo que esas deben ser de Roja ¿Y aparte qué fue? ¿A María? Sí ¡Ah! Le empujó y le pisó Le pisó la cabeza Ahí viene todo el tachón Ahí, ¿qué pasó? James ¡Ah! ¡Quedó parada la moneda! ¡Quedó parada! ¡Qué onda! Eso sí es épico Sí, sí, sí ¡No! ¡Se me haciéndate! ¡Ah! ¡Mauriño! ¡Mauriño! ¿Cómo no? ¡Ah! Es que partido de leyendas Sí, pero eso fue No vale, fue de Chascarrillo Es broma de broma Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno Otro, otro que se cuelga ¡Oy, Berratti! Otro que se cuelga Berratti Dice, quiero ver tuchones porque me gustaron ¡Si no es trineo, papá! ¡Ay, ay! ¡Se nos está riendo! ¡Esto no fue, ok! Sin cara de pilluelo ¡Uy, uy, uy! ¡La caballonina ahí! La llave, ahí está, eh ¡Ya rey en misterio! La lucha libre, ahí está ¿Qué pasó? ¿Y el Pogba? ¿Qué Pogba? ¡Sácate, sácate, sácate! ¡No! Casi hasta lo aborca ahí Sí Ok Ahí está, desde la evaluación ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, no! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No sabe ni quién soy Ahí, queriendo saludar a las damiselas Y nada, ahí dice No, yo hago mi chamba ¡Qué onda! Bueno, siempre, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ok ¡Ah, se tapa los oídos! ¡No, oigo, no, oigo! ¡Soy de paro! ¡No, se le va! ¡Se le va! ¡Sí! ¡Clásico! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy, uy! ¡Y la rescató! ¿La rescató? A ver A ver ¿Fue gol, fue gol? No, 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 queda la duda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se salvó, eh! ¡Se salvó, eh! ¡Se salvó! ¡Penitas! ¿Qué? ¡Oh! ¡Pestejo, pestejo, pestejo! ¡Estuvo bueno, estuvo bueno! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ese sí estuvo muy mal, muy mal! ¡Se pasaron, eh! ¡Qué pasa, la pelona! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me dolió, me dolió! ¿Qué onda? ¡Los billetes! ¡No! ¡Ah, verán ser falsos! ¡La casa de papel, eh! ¡Ahí en vivo! ¡Literal! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Es que también lo está agarrando Y luego contra Suárez, no, eh ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, no! ¡Eso sí se pasó, eh! ¡No, te pasas! ¡Vete con tu barra, dice! ¿Y ve lo de Firmino como regresa? ¿Bien prendido? No, no, así era para soltar de uno, eh ¡No manches! Ni hablar así de una ¿Ve? Es que sí lo aventó feo Con todo, ya hasta las gradas llegó ¡No, hombre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, no te pases, ok ¿La foto, la selfie? ¿Se tomó una selfie, por favor? ¿Pero ahí cómo, selfie? ¿Pero cómo? Dice, pues no alcanza, no Mejor no, hay para otra No, ya estuvo Bajo una imagen ahí en Google ¡Ay, qué onda con ese! ¡Gira, gira, gira! ¡Ay, radigazo, eh! ¡La cara! ¡Me pegó feo, eh! ¡Me pegó feo! ¡No, sí me la agarraron ahí! ¡No, no, no! ¡Pobrecito! ¡Ay, con la mano! ¡Le echo un pedo! ¡Y vámonos! ¡Sí, no manches! ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¡Ay, que se va a armar la buena, eh! ¡Ok! A ver ahí ¡Pez de G! ¿Qué pasó? ¡Se lo dio! ¡Ay, no, no, no! Dos errores ¡Ve, ve, ve! ¡Uno! Y ahí Y dos ¿Qué le pasó? ¡La presión! La presión es horrible, eh Me imagino Ok, contra el Arby ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¡Le he quitado la tarjeta! ¡Roja al árbitro! ¡Roja al árbitro! ¡Roja al árbitro! ¿Kabani? ¡Uy! ¡Ay, qué onda con eso! ¿Por qué le metió el dedo? ¡Qué asco! Falta que se lo vuelva nada más ¡Ay, qué asco! ¿Ok? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Eso sí me acuerdo! ¡Sí! Sí, 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 la mano de Messi La mano de Messi Cuando lo compararon con Maradona Estuvo épica ¡Uy! ¿Pero qué pasó? ¡Ah! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Ah! 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 ¡Lo pisan! ¡Lo pisan! ¡Pisotón! ¡Pisotón! ¡Ay, no! ¡Te pases! ¡Tienen que ver ese video, cracks! ¡Pisotón! ¡Uy! Ok, Zlatan, ven! Y le dice ven Y termina yendo el árbitro ¡Ja! Es que a Zlatan A Zlatan No, no se le puede faltar El respeto de esa manera No lo mueves No lo mueves ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es Forlan? ¡Sí! ¡Ay! Dice Creo que es igual Como juego de leyendas ¿No lo voy a decir? Sí, 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 justo ¡Ay, ay, ay! ¡Falta, falta! ¡Soy un jugador de Neymar! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Dice Deja Satan en face ¡No! ¡Está jugando gato! No Amarilla Amarilla No lo entendí muy bien ahí Sí, no ¿Qué pasó ahí? ¡No! Esa sí ya es descarada Esa sí ya es de boli Sí, ya, ya, ya ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y golazo! ¡Y golazo, hermanos! ¡No! Ah, es así también Que le pide una foto a Cacá Sí, como de Sí, le saca la amarilla Amarilla, papá Y aparte Una selfie Y el otro así como de ¿Qué onda con esta mujer? ¿Qué está pasando? ¡Ok! ¡Saleos! Bellísimo el video Cracks Mucha risa Mucha carcajada Momentos épicos E inolvidables Que deben de ustedes conocer Y todo gracias A Titanes Cracks Recuerden estar al pendiente De nuestros videos Porque estamos subiendo Contenido constantemente Aquí en YouTube Y en todas nuestras redes Recuerden dejar aquí abajo Tu comentario De qué otro video Quieres que reaccionemos Próximamente Bueno Cracks Nosotros somos Los Titanes Y no nos olviden Nos vemos En un próximo Video Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!